¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? Donde quiera que estén, siempre con salud, prosperidad y luz en su camino. Y ve, tenemos con este viento ricaso y haciendo algo que es súper, súper, súper importante en la vida que es caminar descalzo. Caminar descalzo es lo mejor. ¿Y qué mejor si se puede hacerlo en la playa? Pero en cualquier lugar realmente es bueno caminar descalzo. Yo me acuerdo cuando me fui a Chichen Itza, a las ruinas de los mayas, también caminé hasta el Cenote, me fui caminando descalzo. Cuando también estuve en Machu Picchu, también pasé como seis horas caminando descalzo dentro de las ruinas. Fui a Huayna Picchu y todo eso. Entonces, súper, 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 súper importante el contacto con la tierra descalzo. Siempre es bueno caminar descalzo cuando se puede. A la final, los zapatos siempre te están apretando y no tienes ese contacto con la tierra. Especialmente si vives en una ciudad, vayan a un parque o vayan al jardín, donde sea, y traten de tener ese contacto naturaleza con la tierra. En este caso, bueno, yo estoy aquí con la arena, pero siempre es bien importante. No se olviden, no se olviden, no se olviden el contacto con la tierra. Eso es lo más rico, lo más rico, lo más rico que puede haber. Esa energía, se siente, se siente, se siente la energía donde quiere que estén, como les digo. Si no tienen chance, en la casa, o aunque sea, ande descalzo en la casa. Yo ando bastante descalzo en la casa, o a casas que voy, a lugares que voy. Siempre trato de sacarme los zapatos, de tener ese contacto, porque es súper, 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 súper importante. Y como les digo, qué mejor lugar que la playa. La playa sí es buenazo también, o sea, para que también miren qué rico la playita. Ve ese montón de gente nadando ahí, pero siempre tratar de tener ese contacto con la tierra, con la arena, con la pachamama. Ya estén en las montañas, en cualquier lugar que tengan chance de sacarse los zapatos. Es súper relajante, y hay un montón, un montón de beneficios médicos de caminar descalzo. Pero, usen, usen, usen lo que más puedan. Usen su tiempo para caminar descalzos en esta linda arena, por ejemplo. Miren, qué rico. Bueno, y también tenemos aquí un lindo atardecer que está empezando a salir. Miren qué bonitos colores, todo eso. Qué chévere, ve. Esto sí es vida, realmente, este contacto con la naturaleza. La playa. Pero, como les digo, en cualquier lugar que estén, en cualquier lugar, ciudades, pueblos, donde sea, sáquense los zapatos todos los días, si pueden. Y caminen descalzos, o sea, es bien importante. Y les recomiendo también mirar videos en YouTube sobre los beneficios de caminar descalzo. Hay bastantes, bastantes videos en Facebook, YouTube, en las páginas de redes sociales. Hay un montón de videos para eso. Qué rico. Y el viento. Está el viento, ve, qué rico. El sonido de las olas. Ay, qué lindo. Ya pues, ya saben, ya saben. Recomendadísimo caminar descalzos. Ok, I'll be seeing you around. Take care. Yupaychani, yupaychani. Kayakama, kayakama. Ya nos vemos. Un abrazo, un abrazo. I'll be seeing you guys around. Nos vemos. Chao, chao.